¡Coucou tout le monde! Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar viendo otro tiempo en francés. Ya hemos visto le passé composé, le passé raison y hoy vamos a ver le futur proche. Si tenemos una línea de tiempo, le passé raison, que es el que habíamos visto, era el tiempo pasado más cercano al presente. Acabo de comer, acabo de hablar con mi amiga, acabo de comprar el pan y en este caso le futur proche sería lo mismo pero en futuro, el tiempo futuro más cercano al presente. Voy a comer, voy a llamar a mi amiga, voy a salir, lo voy a hacer ahorita, lo más cercano al presente. Ahora este tiempo también lo puedes utilizar en cosas que son un poco más lejanas. En dos meses voy a visitar a mi mejor amiga, pueden utilizar este tiempo. Lo que yo les aconsejo es que si en español dirían voy a tal cosa, voy a comprar, voy a comer, voy a leer, ya sea ahorita, en cinco minutos, o en dos meses, tres meses, en español lo dices así, en francés también lo puedes decir así. Ahora sí, ¿qué necesitamos para este tiempo? Lo más importante sí o sí es conocer el verbo a leer. Si no lo tienen muy claro, yo les aconsejo que primero se lo aprendan bien, 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 que lo escriban, que esté muy claro para que cuando pasen este tiempo ya sea mucho más fácil y no tengan que estar como hay que ir aquí, por qué va esto, sino que primero se lo aprendan muy, muy bien. El verbo a leer, que significa ir. Je vais, tu vas, il, él, on va, nous allons, vous allez, il, él va. Yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, usted va o ustedes van, ellos y ellas van. Si tienen esto claro, ya podemos pasar a lo siguiente. ¿Cómo formamos este tiempo en francés? Es muy sencillo porque es muy parecido en español. Entonces tenemos el verbo a leer, que es ir, yo voy, tú vas, más el verbo en infinitivo que yo quiera. Por ejemplo, acá tenemos la frase Hay algo que pasa que seguramente se están dando cuenta y es que en español nosotros decimos Entonces a veces pasa que al ponerlo en francés como que lo traducimos tal cual con el A y decimos Pero resulta que en francés este A que tenemos en español no se pone, no existe. Tenemos que ir directo al verbo. Je vais manger, je vais... y lo que quieran. Je vais acheter du pain. Voy a comprar pain. Veamos otro ejemplo. Je vais appeler ma mère. Voy a llamar a mi madre. Si se dan cuenta que yo no digo Je vais a appeler ma mère como diríamos en español sino directo al verbo. Je vais appeler ma mère. Veamos con otros sujetos que son importantes. Como dirían Vas a hacer la tarea. Vas a hacer la tarea. Nos estamos refiriendo a tú, ¿no? Tú vas a hacer la tarea. Sería Tu vas. Esa es la conjugación del verbo alé con tu. Faire le devoir. Vas a hacer la tarea. Le devoir. Él va a comer contigo. Él va a comer contigo. Él va a comer contigo. No decimos a manger sino a manger avec toi. Él va a comer avec toi. Vamos a ir al parque. Nosotros vamos a ir al parque. Recuerden que en francés nosotros es nous. Sería nous allons aller au parque. Nosotros vamos a ir. Este nous allons es nosotros vamos. Y el aller, ir al parque. Pero lo más común en francés es utilizar el on. No sé si lo han visto. Si no lo han visto les dejo el video por aquí para que lo puedan repasar. On va aller au parque. Ahora hay que tener mucho, mucho cuidado porque podemos confundir por ejemplo el je vais au cinéma con je vais aller au cinéma. La primera frase no es futur proche. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando un verbo. Recuerden que para para que sea futuro próximo tienen que aquí ir un verbo. Je vais a ir al cine. Si yo digo je vais au cinéma es una frase en presente. Voy al cine. No estoy diciendo que voy a ir al cine sino que voy al cine. Je vais aller au cinéma sería un futur proche. El vent a la piscina. Esto sería sí o no, futur proche. El vent a la piscina. No. Esto significa ellas van a la piscina. Pero si yo quiero decir ellas van a ir a la piscina sería el vent que es el verbo aller aquí el vent ellas van a ir el vent a la piscina. Es una cosa muy chiquitica pero que a veces puede confundir. Si es futur proche simplemente verbo aller más el verbo de la acción en infinitivo. Como dirían ustedes voy a comer con Paul. Voy a comer con Paul. Recuerden que en francés debemos poner el sujeto je. En español yo puedo decir voy a comer con Paul o yo voy a comer con Paul. Las dos son correctas pero en francés si necesito poner el sujeto je. Je vais manger avec Paul. Je vais manger avec Paul. Voy a comer con Paul. Y si ya hago ahora esta pregunta ¿Qué es que tú vas a hacer demain? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo la respondería? Lo puedes dejar en los comentarios. Hay varias posibilidades. Puedes responder lo que quieras. Yo acá puse tres opciones que también pueden tratar de hacer en future proche para que lo practiquen. Manger avec un ami una opción comer con una amiga aller chez mis grands-parents ir donde mis abuelos chercher mon ordi chez mami buscar mi computador donde mi abuela ¿Cómo pondrían esas frases en future proche? Voy a hacer la primera. ¿Qué es que tú te fais demain Julie? Y yo respondo Je vais manger avec un ami Voy a comer con una amiga. ¿Cómo responderían ustedes ahora con estas dos? Con la segunda y la tercera en future proche. Ahora ya que tenemos bien claro que es el verbo aller y el verbo infinitivo casi igual que en español es muy sencillo ¿Cómo lo negamos? ¿Cómo hacemos la negación del tiempo? Siempre es importante cuando aprendemos un tiempo también aprender a negarlo. Ya sabemos que en francés necesitamos dos elementos para negar el ne y el pas pero ¿dónde lo pongo? Porque dependiendo del tiempo lo puedo poner antes, después ¿dónde los pongo? Es muy fácil. Tenemos la frase Je vais manger avec Paul Voy a comer con Paul es un futuro próximo Yo voy a comer con Paul No estoy comiendo con Paul Voy a comer con Paul y como diríamos No voy a comer con Paul Ponemos el ne y el pa rodeando al verbo aller Je ne vais pas manger avec Paul A veces cometemos el error y ponemos por ejemplo Je vais ne manger pas avec Paul o ponemos el ne y el pa como en otros lados Siempre va con el aller con el primer verbo que siempre va a ser en este tiempo el aller Ella no va a comer conmigo Como diríamos El ne va pas manger avec moi El ne va pas manger avec moi Tenemos el ne y tenemos el pa que rodean al verbo aller al primerito que sale que es el que nos va a dar el futuro El ne va pas manger avec moi Aquí tenemos otro ejemplo Como dirían El ne va a comprar un nuevo cuaderno Ahora recuerden que en francés es muy común que quitemos el ne de la negación sobre todo al horario Yo puedo decir Y está correcto Pero en cosas de exámenes o algo muy formal pues siempre ponen el ne Y ahora veámoslo con los verbos pronominales Si no tienen muy claro qué son los verbos pronominales les voy a dejar por aquí un video con toda la explicación que son muy muy útiles Son los verbos como bañarse lavarse maquillarse Normalmente en español terminan en c y en francés empiezan con ese c Y son verbos donde la acción recae sobre la persona Esos son los verbos pronominales Ahora, ¿cómo pongo un verbo pronominal en future Es muy fácil Tenemos Se duche el verbo normal en infinitivo bañarse En presente Je me douche Y en future sería Je vais me doucher Como lo oímos el verbo aller Je vais Me que es lo que está como raro Este me se conoce como un reflexivo que lo tenemos igual en español Yo me baño Si fuera con tú sería tu vas se duché que es el mismo en español Il va se duché Se es el reflexivo de Il Il va se duché como en español Entonces Yo voy a bañarme Tú vas a bañarte Él va a bañarse Pero pueden primero empezar con los verbos normales básicos y ya después para los pronominales y tienen el video con toda la explicación Y así terminamos este tiempo en francés Recuerden que pueden responder a la pregunta ¿Qué es tu chifes de más? ¿Qué haces mañana? En los comentarios para que lo puedan practicar Nos vemos en otro video Salud